Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva dejaré de su lado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré cuando venga su reino el Señor Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré mientras viva dejaré resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré cuando venga su reino el Señor Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré mientras viva dejaré resultado al Señor Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré cuando venga su reino el Señor